No olvide ni un segundo No quise ver el error No superé el paso del tiempo Que llevo en mi corazón Pude cambiar de idea Pude cambiar de lugar Quise sonreír más veces En vez de tener que escapar No aguanté el último asalto No te escuché disparar No me curaron Ni tus abrazos Dejé de ser de verdad Pude cambiar mi destino Pude escribirte mi amor Quise volver al principio Donde fuimos nuestra revolución Donde fuimos nuestra revolución No, 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 no Pude cambiar de idea Pude cambiar de lugar Quise sonreír más veces En vez de tener que escapar En vez de tener que escapar En vez de tener que escapar Pude cambiar de lugar ¡Pude cambiar de lugar! ¡Pude cambiar de lugar! ¡Pude cambiar de lugar!